¿Cómo se puede hacer la pandemia? 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 Yo, en la época que en la zona había mucho desconocido, porque los pediatras que veíamos a unos pediatras, no tenía ni idea de lo que nos dijeron, cojan ustedes de Internet en la zona. Entonces te quedas tú como choqueada, ¿qué hago con la criatura, no? Después de tenerla tres meses en un hospital, y ya te comienzas a enterar, comienzas a leer, y oye, pues Javier ha salido muy bien, yo pienso, ¿no? Al contrario, creo que es un orgullo para la familia. A mí cuando me llamó el pediatra, dos o tres días después de que salió Javier del hospital, que quería que lo fuera yo a ver, tengo que platicar con usted, por favor, venga. ¿Cómo no, doctor? Tal día, tal hora, ok, ahí nos vemos. Y yo con él, oígame, señor Diego, es que, fíjese, que este, y no empezaba a hablar, este. Y le digo, sí, doctor, no se preocupe, me va usted a decir que Javier tiene síndrome de Down. ¿Usted cómo lo supo? ¿Por qué he leído algo del asunto, y las características las tiene, los ojitos calados, el mongolismo y demás? Bueno, me dice, ¿qué ha usted pensado? Un hijo como los otros. Pues no, es que yo le recomendaría, en los Estados Unidos, hay magníficas instituciones, donde ahorita, antes de que se encariñen con él, lo pueden mandar a ustedes. Sí va a costar un dinero, pero van ustedes a estar tranquilos. Porque inclusive, puede provocar muchos problemas familiares. Bueno, eso es su manera de pensar, no es la mía. Así es que hasta ahí la dejamos. Y la resultante es que Javier, dentro de la familia, quizá ha sido el punto más fuerte de cohesión familiar. Y problema, pues, nunca hemos tenido. Y es muy frecuente que la gente te diga, ¿Tienes un hijo con problemas? ¿Tienes un hermanito con problemas? ¿No? Un hijo que es diferente a los demás. Lo que hay en la gente es falta de información. Entonces le dices, va a venir un niño con síndrome de Down. Yo me quiero referir no solo al niño con síndrome de Down. Un niño con parálisis cerebral, un niño con otra incapacidad. Siempre hay un miedo a saber qué es. Y al contrario, normalmente ese miedo es inverso, es ventaja. O sea, es común que piensen que son agresivos, que son violentos, que pueden molestar a alguien. Y no, yo quiero igual a todos mis hijos, pero amor como el que nos ha dado Javier a toda la familia. V storia. ¡Gracias! 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 Este, pues así, un penacino, ¿no? Entonces, yo soy un mano por algo. Es una persona, como cualquier persona, que lleva a pasear, que juegue, que se divierte. De darle todo su apoyo, ¿no? Y que ellos no rechacen a sus hijos, porque los hijos son los más bellos del mundo. Es el futuro de hoy y de presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!